Mejor me voy, me voy para nunca volver Mejor me voy de ti No puedo continuar con un amor así Sin principio ni fin No me comprendes tú, ni te comprendo yo Debemos terminar Con esta situación que nos hace sufrir Y nos causa dolor No estorbaré en tu camino Ni tú estorbes en el mío Lo del pasado al pasado Lo del olvido al olvido Por eso es que me voy Tal vez es lo mejor Por el bien de los dos No hay nada que decir La culpa de quien fue Así lo quiso Dios Digámonos adiós Para nunca volver Y nunca recordar Que nuestro amor fugaz Son cosas del ayer Fue una aventura más